Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, diversos organismos ya nos venían advirtiendo de que la cosa iba a ser dura, pero la realidad les ha dado la razón y nos encontramos ante un presidente del gobierno que negaba a la mayor y que parecía que trataba el tema con mucha frivolidad, ¿no? Bueno, lo trataba con total frivolidad, con la frivolidad de quien niega lo evidente. Hace tres días, en estos momentos, que el presidente del gobierno aseguraba que estábamos iniciando la recuperación. Y hoy recibimos un dato brutal en términos intertermestrales que supera el 18% de caída y en términos interanuales que supera el 22%. Son niveles, literalmente, de guerra civil, pero de guerra civil de la nuestra. O sea, para buscar un entorno de caída cercano o superior al 20% nos tenemos que ir hasta el momento de la guerra civil. Entonces, este señor hace tres días estaba diciendo que estábamos iniciando la recuperación. Él, personalmente, él en Moncloa ha iniciado la recuperación. Entonces, es una cosa increíble. O sea, hasta ahora lo que hemos visto es que en los dos únicos acontecimientos importantes que han requerido la atención de este gobierno, uno, la crisis humanitaria del coronavirus, dos, la crisis económica provocada exactamente igual por el coronavirus más por su desastrosa gestión, igual que la tasa de mortalidad altísima que ha habido con el tema del coronavirus. En las dos hemos visto que han negado la gravedad, que han negado las posibles soluciones, que han negado los mecanismos de prevención en las dos, tanto en la humanitaria como en la económica. Es decir, no podemos llegar a otra conclusión que a la de que este gobierno es un desastre, un soberano desastre con patas. Diga lo que digan las encuestas, diga lo que diga el CIS, diga lo que diga Tedanos. Sí que es un desastre, por mucho que ellos se escudan diciendo que otros países también han sufrido una importante caída, pero la verdad es que no tanta. Francia un 13,8, Alemania un 10,1, Estados Unidos un 9,5, pero el caso de España, sin duda alguna, es el más grave de todos. Espérate, Javier, no solamente el nuestro es el más grave, sino que ahora vamos a tener mucho tiempo, por desgracia, para verlo, el que más se va a prolongar en el tiempo. Vamos a ver, lo que ellos están diciendo es una absoluta melonada, y perdón por la expresión, básicamente porque ninguno de esos países que tú has citado tiene un catálogo de medidas económicas tan contraproducente para la reactivación como el que ha presentado este gobierno. Vamos a ver, hasta ahora lo que hemos visto es la caída por el COVID, ¿vale? En nuestro caso, una caída mayor, ¿por qué? Concho, pues porque nuestra forma de meternos a todos en el estado de alarma y de paralizar la actividad económica no se ha visto en ningún otro sitio. A nosotros nos han destrozado económicamente, se han negado a hacernos test, ¿y el resultado cuál ha sido? Que al no poder hacer test nos has tenido que confinar como con el sarampión y los niños. Los meto en casa y ya veré quién sale y cómo sale. Entonces, eso es una auténtica barbaridad. Se ha parado en bloque toda la actividad económica. Además, porque no se estaban realizando ese tipo de controles, se ha tenido que prorrogar mucho más tiempo del debido ese estado de alarma. No ha habido ningún tipo de confinamiento parcial, sino que ha sido pleno y total de toda la población, salvando lo que denominaban ellos sectores esenciales, que como podemos ver en el dato de actividad económica y de desplome económico, han sido minúsculos. Por lo tanto, durante esta etapa lo hemos gestionado peor que los demás. Pero voy a la siguiente. A partir de ahora lo que se va a ver es el post-COVID. Y si nosotros en este momento, en el momento COVID, lo hemos gestionado mucho peor que los demás, preparaos para ver los datos en el momento post-COVID. No porque lo nuestro se vaya a agravar más, que evidentemente no se va a agravar, es decir, no vamos a caer por debajo de ese menos 18 más. No, a lo mejor podemos caer un poquito más, pero evidentemente en algún momento tendremos que, por decirlo de una forma así muy poco técnica, pero tendremos que rebotar porque es imposible seguir cayendo y tendremos que empezar a reactivarnos. ¿Cuál es el problema ahí? Ahí el problema es doble. Uno, somos el único país que ha presentado un listado de cerca de 10 subidas de impuestos. Para que os hagáis una idea, Alemania ha presentado un catálogo de rebajas, no de subidas, de rebajas, por valor de 20.000 millones. Italia, que económicamente estaba peor que nosotros en el momento previo al COVID, ha presentado un catálogo de rebaja de impuestos. Centrado principalmente en el IVA, por cierto, mete el sector turístico para quitarnos, lógicamente porque lo va a intentar quitarnos un montón de viajeros, un montón de turistas, y también centrado en el IRPF. Italia por valor de 15.000 millones. Los únicos, los únicos en todo el mundo que ha presentado un catálogo de subida masiva de impuestos en el peor momento para las empresas y para las familias, los únicos han sido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No hay otro país que haya planteado esas medidas. Y yo creo que esto es bastante de sentido común. Si tienes un problema de falta de liquidez en las empresas y se la retiras tú bien de impuestos, ¿qué ocurre con la empresa? Que quiebra, ¿verdad? Vale. Pues eso lo vamos a ver a partir de ahora. Y además, cuidado, lo vamos a ver prorrogado por otra cuestión. Somos posiblemente el único país que con toda esta tesitura que yo he citado está en estos momentos negociando con el famoso too big to fail, es decir, el principio demasiado grande para caer, con Europa. ¿Y eso qué implica? Que yo tengo toda la sensación de que este gobierno se va a lanzar un hórdago frente a Europa, le hemos visto pedir ya un rescate, y yo tengo toda la sensación de que le veremos ir a pedir una ampliación de ese rescate, es decir, un segundo rescate, dicho de una forma llana, porque van a lanzarse un hórdago ideológico frente a Europa de si tú me dejas caer, tú sabes que yo te puedo hacer mucho daño. ¿Cuál es el problema de eso? Que va a alargar todavía más la inactividad nuestra en cuanto a reformas adecuadas para salir de esta situación de crisis. El pasado mes de marzo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo que la incidencia de esta crisis sanitaria en nuestra economía sería muy poco significativa y transitoria. Esas declaraciones coinciden con la de Fernando Simón cuando dijo que con esta pandemia en España solamente habría dos o tres contagiados. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Que no se entera, que nos miente o ambas cosas? Sí, yo creo que ambas cosas. Yo sinceramente creo que ambas cosas. En el caso de Nadia Calviño, de la responsable económica, yo creo que ella sí se entera y está jugando un papel muy peligroso y lo siento mucho, a mí no es la persona que peor me cae de este gobierno, también lo tiene fácil no ser la que peor me cae, eso también es cierto. Ahora, me parece que está jugando un papel muy mentiroso, porque precisamente la gente que sí que sabe lo que está ocurriendo tiene la obligación moral y profesional de decirlo. Y ella sabe lo que está ocurriendo y ella está engañando. Esas declaraciones... La verdad, ella sabía que se estaba mintiendo a toda la población y que estaba mintiendo a la gente, y que estaba mintiendo a la opinión pública y que estaba mintiendo a Europa. Lo sabía perfectamente. Entonces, en el caso de Nadia Calviño, yo creo sinceramente que fue mentirnos y decir, oiga, sigan ustedes gastando, a ver si así conseguimos apuntalar con un pequeño repunte del consumo la paralización de la actividad económica que viene. En el caso de Fernando Simón, yo sinceramente creo que es un inepto máximo. O sea, a esta persona se la ha revestido de... Es el mito pop, es el doctor house. Llévense ustedes camisetas del doctor en moto. O sea, una cosa patética y surrealista de una persona que basta con mirarle el currículum. Bueno, este señor no es doctor, le llamamos todos doctor por el tema de que a los médicos les llamamos doctor, pero no tiene el doctorado en investigación. Y en el punto en el que él está, en el cargo en el que él está, en el cargo público que él ocupa, lo importante es la investigación y él no tiene el doctorado. Es más, si le miramos las investigaciones que ha realizado en materia puramente científica, tiene un número bajísimo comparado, por ejemplo, con el doctor Stigman de Vox, que es un diputado y médico de Vox. El doctor Stigman tiene aproximadamente el doble de investigaciones publicadas en revistas, en publicaciones de rigor científico que este señor. Es decir, este hombre es un inepto, un inepto absoluto, que además se lanzó un nórdago contra todo el mundo diciendo aquí no pasa nada por el coronavirus. Esto es una gripe y ha provocado la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Es un auténtico desastre. ¿Cuál es el problema, Javier? Que con este gobierno no podemos elegir. Los tenemos mentirosos, los tenemos ineptos y los tenemos ineptos y mentirosos. Pero es que no tenemos nadie que se encargue de un área medianamente importante, que en estos momentos es el sanitario. Cuidado, es el territorial, que seguimos con todo el follón constitucional territorial y es evidentemente el económico. No tenemos uno que salga y diga la verdad y diga, oiga, miren, estamos en el peor follón, en la peor crisis que hemos vivido, humanitaria y económica, en décadas. Hace solo tres días, tú nos lo recordabas hace un momento, el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados decía que ya habíamos iniciado la recuperación. Esto nos suena a aquellos tiempos en los que Zapatero negaba la crisis o a los famosos brotes verdes de Elena Salgado. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese afán siempre de engañarnos y ocultarnos la verdad? Vamos a ver, el problema con el socialismo y el comunismo es que es una tesis fallida. Y cuando llega el estrés test que ellos soportan, el test de verdad, de enfrentarse a la realidad, ellos mienten porque no son capaces de aceptar que su ideología no funciona. Entonces, en estas vivimos desde 1848, por desgracia para el planeta. Es decir, ellos se dedican a quebrar países, se dedican a quebrar naciones, se dedican a quebrar economías y después tiene que venir el fontanero de derechas, llámalo X, pero con recetas ortodoxas, con recetas liberales para restaurar la situación. Esta es la historia de España, esta es la historia de todos los países. ¿Por qué en toda la zona de los países, los que están ahora en Europa, en la Europa, en la Unión Europea, que han salido del control del pacto de Varsovia, del control de la URSS, no quieren saber absolutamente nada con ellos? ¿Por qué todos están votando en una clave clarísimamente más conservadora? Porque los han sufrido, porque han visto la quiebra tremenda que provoca humanitaria, moral, política, social, económica, el comunismo y el socialismo. El socialismo no es ni más ni menos que una versión pop, al estilo Fernando Simón, una versión pop del comunismo. Es decir, esto sería como decir, ¿tiene usted un cáncer grave o un cáncer leve? Oiga, mire, lo siento, pero es un cáncer. Entonces, el comunismo y el socialismo tienen un problema, y es que tiene que mentir para intentar edulcorar el resultado de su propia ideología. Su ideología se basa en una cuestión que es puramente utópica, que es, oiga, usted no se esfuerce tanto porque yo le voy a prometer que puede vivir de maravilla sin esforzarse. No es verdad. No es verdad que más quisiéramos todos los demás que fuera verdad. Por lo tanto, nos tratan a los demás, a los liberales, como si fuéramos unos locos enamorados de la esclavitud. Oiga, no, no me cuente milongas. La única diferencia es que yo sé perfectamente que si dejo de pedalear, la bici se para. Y el socialismo considera que sin pedalear la bici avanza. Es más, que escala un puerto de montaña. Pues no, una bici sin pedalear no sube ningún puerto de montaña. Y ese es el problema que tenemos. Por eso sistemáticamente mienten. Cuando gastan el dinero que no hay y provocan un agujero, provocan un déficit, van y culpan a los empresarios y dicen, pero ¿qué me está usted contando? ¿Qué me está usted contando? Usted se ha gastado más dinero del que había en la caja, punto final. Esto lo entiende cualquier ama de casa, lo entiende cualquier persona que gestiona su presupuesto familiar. Y esa es la ideología socialista y comunista. ¿Qué han hecho estos señores para llegar al poder? Han prometido unas VPO que no sabían cómo se iban a poder pagar. Han prometido un ingreso mínimo vital, un sueldo mínimo sin trabajar que no saben cómo se va a poder pagar. Han prometido unas mejoras de las becas, han prometido unos incrementos de los servicios sanitarios que no saben cómo los van a poder pagar. Han prometido una mejora de los sistemas educativos que no saben cómo los van a poder pagar. Y digo que no saben cómo los van a poder pagar porque en todos sus programas no aparece ni una sola medida real de subida de ingresos. Ellos dicen, no, no, yo lo voy a hacer con planes antifraude para los ricos. Oiga, señor mío, eso que usted llama rico, por encima de 60.000 euros, que evidentemente no es rico, 60.000 euros brutos no es rico, bueno, pues por encima de 60.000 euros en España está el 4% de los declarantes. Por encima de 120.000, vale, perfecto, está el 0,38. Pero usted persiguiendo al 0,38, ¿va a conseguir ingresos para el 99 y pico? ¿Pero qué me está usted contando? ¿Pero qué me está usted contando? Es decir, viven en una eterna y completa farsa. Y cuando quiebran, cuando rompen el juguete, ¿qué es lo que hacen? Llorar y mentir. Eso es el socialismo y eso es el comunismo. Pues ese es el panorama que tenemos. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Un saludo.